Bueno, ya estamos acá, vamos a hablar sobre las super tendencias que vamos a tener para el 2030 y vamos a empezar con la primera, la ultraconectividad la ultraconectividad, vamos a tener 35 mil millones de sensores o aparatos que pues ya estamos avanzando mucho sobre eso, verdad, y es una de las grandes tendencias que vamos a tener junto con el internet de las cosas y la inteligencia artificial que van de la mano con esas tendencias, verdad a la par también, como continuando con la ultraconectividad, tenemos el efecto de red el efecto de red, que significa la capacidad de intercomunicarse de formas que jamás se habían experimentado la red le da voz a quien no la haya tenido como número 3 tenemos la computación ilimitada es prácticamente el tercer vector que la computación virtualmente está en todo el mundo en este momento en un solo mes se almacenan trillones de unidades de información y posiblemente este va a ser el petróleo de todos estos años que son los datos para mi los datos y la inteligencia artificial van a hacer grandes cambios y van a mover todo todo nuestro universo prácticamente en este tiempo o sea que entonces repito las cuatro super tendencias para el 2030 la ultraconectividad el efecto de red la computación ilimitada y los datos yo agregaría una 5 número 5 que es la inteligencia artificial que me preguntara a un científico de cual cree que va a ser la gran tendencia para el futuro y él dijo todo lo que sea inteligencia artificial entonces vamos preparándonos para eso saludos hasta pronto la atención la atención fin salen Gracias.